Ya se la saben, es Rubén Olasco, RN, la humildad ante todo, 2017 Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mi Amarte, abrazarte, besarte otra vez Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mi Amarte, abrazarte, besarte otra vez Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mi Amarte, abrazarte, besarte otra vez Eres una belleza, pareces una princesa, por naturaleza Ella me eleva con un beso, yo por ella me vuelvo a expresar Yo quiero estar donde tú estés, voy con todo a quitarte el estrés Dime si conmigo quieres, así me metes Me encanta esa manera en que me miras, te veías tan bella cuando sonreías Vente y andamos a escondidas Nadie se enterará de esta relación, tú no te preocupes que yo me ocupo de esta situación No pierdas el control Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mí Amarte, abrazarte, besarte otra vez Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mí Amarte, abrazarte, besarte otra vez Tu mirada me encanta, tus ojos son los que me fascinan Tú solo sonrisa es lo que me domina Tú piensas en mí, yo pienso en ti, ya no sé qué hacer para que estés junto a mí Sus ojos aceitunados Y sus besos aclaran milagos Tú me has enamorado, me has acotivado Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mí Amarte, abrazarte, besarte otra vez Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mí Amarte, abrazarte, besarte otra vez Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mí Amarte, abrazarte, besarte otra vez Dile que no puedo estar sin ti, que yo quiero que estés junto a mí Amarte, abrazarte, besarte otra vez